señores buenas y bienvenidos a tu espacio y como siempre te damos las gracias y la bienvenida a un vídeo más de nuestro segmento de acción juvenil señor es increíble el vídeo que se ha hecho en redes sociales donde se observa a una mujer señores con brazos con su niña en brazos encontrar a su esposo sosteniendo relaciones sexuales con otro muy indignante señora lo que le sucedió a esta mujer al encontrar a su esposo supuestamente dentro de su vehículo con otro hombre supuestamente esto fue lo que sucedió esto pasó en los eeuu ella descubrió a su pareja engañándola dentro del mismo vehículo indignante ver cómo ella expone también a su niña pequeña aún siendo una niña menor de edad y que entendemos que no debió de presenciar este tipo gracias por ver nuestro contenido como siempre te vamos a pedir que por favor no te vayas sin suscribirte a nuestro canal de youtube reacción juvenil sin compartir nuestro vídeo y también deja tu comentario de qué te pareció el vídeo y qué opinas sobre esta situación no olvides suscríbete y comparte nuestro vídeo